Hola a todos, bienvenidos a esta sesión onceada de la Comisión de Industria del Estadón de Humanos y la Asistencia Especial de la Producción de Participación Ciudadana, siendo la de 3.91 minutos. Damos inicio los trabajos de esta comisión. Solicito al secretario de la regidora Karina González Pérez que nos haga favor de pasar lista de asistencia. Con su permiso, María Dolores Aceres González, Karina González Pérez, Óscar Daniela Martín, Irma Yolanda García Gómez, Susana Peña Mercado, Rosadreana Reynoso Valdera, Ramón González González, Juliana Andrés María Alvarado Alvarado, Presente. Dijo que seamos 6 de 8. Perdón, Oscar, ¿está listo? Sí, pero me avisó que no me lo detiene. Ah, para ver si me quieres dejar pendiente. Sí, yo le voy a dejar que se denle también. Gracias. Existiendo, por mi sabiduría, esta la sesión tanto de los acuerdos que en ellos se toman. Se propone para venir a su intercambio en el trabajo que solicitó al secretario de la regidora de los asuntos afectados. Con su permiso. Punto número 1. Registro de asistencia y declaración del código. Punto número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Solicitud del maestro Jairo Elías González González, director de desarrollo humano y programas sociales, para llevar a cabo algunos talleres de autoempleo, arte y oficio. Punto número 4. Puntos varios. Punto número 5. Plausura. Es 4. Muchas gracias. Les pido que los sumados están de acuerdo con el contenido del orden del día. Se acuerda por la medida. Pasamos al siguiente punto, señor presidente. Por su permiso. Punto número 3. Solicitud del maestro Jairo Elías González González, director de desarrollo humano y programas sociales, para llevar a cabo algunos talleres de autoempleo, arte y oficio. Es cuando. Muchas gracias. Muchas gracias. Están de acuerdo en el marco de la abogada, licenciado Jorge López. Muchas gracias. Adelante. Gracias, directora de los directores de la abogada, licenciado Jorge López. Quienes poner este punto, como ya lo tienen por escrito, presenté un oficio como un precedente a superviven el tesorero, para que ustedes, generalmente, lo acuerden favorable, y entonces podamos proceder al tratado de los talleres de los talleres de la cuenta de los sumos y lo que se necesite. pero sobre todo con los talleres. Y ya está presupuestado en la partida del 441, en la cédula presupuestaria número 30 de la Dirección Aficial, es desarrollar talleres de oficio, o talleres de otro creo. Y ya, yo ya quisiera arrancar, porque la fiebre arrancó un proceso un poquito lento, atendiendo a los procesos, ya estábamos para abrir y yo ya quisiera arrancar con estos talleres. Son el taller de la patroa y el taller de otro 3, un partido con el maestro José Luis Díaz, el taller de la abogada, un partido con el maestro José Luis Muardo Adazos, igualmente un taller de revolverización para educación básica, enfocado en el traccionamiento o colonia de las seis líneas. Hay otro taller que ya no es necesario agregarlo aquí, porque la talleres se forman parte de la nómina de desarrollo humano y social, desde que ingresamos a la administración, y ella estará de un taller que es igualmente, partiendo en los detalles de maquillaje, de peinado, de turismo, y todo lo que se produce en relación. Tanto en los CDCs, los entes de desarrollo voluntario, como en la totalidad de la administración. En este caso, para estos tres talleres que les dispongo, anexé al oficio un cronograma y un calendario de cómo ellos van a estar desarrollando y los lugares en que se van a estar desarrollando los talleres. Como lo explicaba antes y se lo exponía, esto forma parte de los proyectos aprobados y contemplados ya en nuestro eje sectorial y que están ahí en el Plan Municipal de Desarrollo. Y son los proyectos y estrategias que debemos cumplir y que estará incluso en el mismo plan observando de nuestra dirección. Entonces, pues en conjunto es para mí importante el acuerdo que se me está allá de hoy para yo como director, poder dar cumplimiento a lo que me toca, como desarrollo humano y programas sociales. Y pues ahí estoy aquí para cualquier grupo, comentario o experiencia en toda la parte. Una pregunta, ¿cuánto duran los talleres? Todo el año. ¿El tiempo? ¿Todo el año? Sí, bueno, son seis meses. Digamos que cada grupo tiene un proceso de seis meses y alcanzamos cada, digamos que es año, a dos grupos por año. Un grupo puede ser hasta de 30 personas. Y quisiera resaltar también, que comentaba hace rato la convocatoria hacia allá, comenzando con los centros de rehabilitación, para que una vez regresando, bueno, dándose alta a las personas que están en el centro de rehabilitación se pueden integrar a estos talleres. Ya hemos, bueno, ya acordamos con el centro de rehabilitación para mujeres que se encuentra por la carretera de Santa Rosa de Grasa, que es un grupo dentro del centro de rehabilitación para mujeres que en el taller de reclinado, maquillaje, estipismo, etc. Y como los tiempos en los que ingresa una persona o una mujer en el centro de rehabilitación no serán exactos para los tiempos que dure el taller, cuando esté raro de alta una mujer, por ejemplo, ella podrá ir a las heredillas, a los adobes, o a Jesús María, cualquier CDC, a continuar con ese taller. Lo mismo se pretende con estos tres talleres que se ponen a su aprobación, porque se estarán convocando que para que los centros de rehabilitación una vez dure el taller, los muchachos o las muchachas puedan ir a los talleres. Y sobre la marcha vamos, sobre la marcha vamos a ir considerando si es necesario estar abriendo grupos dentro de los centros de rehabilitación. Por decirlo, no es un gran área de la población, pero también nosotros debemos darnos a la tarea en la dirección de salud humano de buscar y localizar a personas en estado de vulnerabilidad económica o con una nueva necesidad escológica para que ottengan un oficio. O un oficio, eso se lo se incluye. Muchas gracias. ¿Alguien quiere decir una nueva? Les quiero levantar si vamos a estar de acuerdo de la nueva nueva. ¿Se ha quedado? ¿Se ha quedado? Muchas gracias. Gracias. Pasamos al siguiente punto, por favor. Con su permiso, punto número cuatro, punto en bares, es cuatro. Este, aquí en punto en bares, me gustaría que levanten sus manos, si están a favor de pasarle la voz a el licenciado Carlos Jiménez y al profesor César Martínez. Para que nos expongan eso, por favor, adelante. Buenos días. Muchas gracias. Regidores, el día de hoy, el día de hoy, presenta la componera, la componera, el objetivo de la componera es proveer apoyo a los jóvenes que se encuentren entre las edades de 13 a 21 años de edad, con nueve informes que facilitan la adquisición de descuentos en alguno de los establecimientos, en artículos de primera necesidad, aquí en el municipio, tal es como son, servicios de médicos, mensualidades en instituciones educativas, grupos deportivos, y gimnasios por medio del apoyo de distintos intereses y finales de promociones en productos o servicios. Hace algunos años existía un apoyo a nivel federal que se llamaba la tarjeta Poder Joven, de lo cual el presupuesto se hacía de nivel federal y aproximadamente en el 2015 salió un proyecto igual que se llama la tarjeta que se llama la tarjeta, que se llama la tarjeta, que se llama la tarjeta también, bueno, ahora sí es un municipal y es ya que se ha crecido un presupuesto como tal, el presupuesto que está entre los 25 a 70 mil pesos, esa tarjeta nada más, entonces, por el gasto, vaya, por, 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 por el presupuesto que cuenta el Instituto de la Cuentud, pues, no podemos, este, cumplir con la tarjeta, por lo cual, presentamos la moneda que es, pues, el dar mismo servicio y sobre todo, pues, queremos, este, ahora sí que, economizar, porque no juntamos con los recursos. les presento, este es un modelo todavía faltado, ya está, tiene la relación de comunicación de la componera, pero, pues, aún falta chequear detalles como, por ejemplo, el acabado, si es enalizado, si no lo es, también que la componera tenga recortes, se llama, percuación, troquelada, ana, falta también el tamaño, también, porque, pues, todo eso, y que la cantidad aumente, o en su caso, la disminuyen, el, el tema aquí de la componera, el presupuesto, bueno, va a salir por parte de comunicación, el único gasto que se hiciese fuera por comunicación, que es la infección, y, pues, ahí, el Instituto de la Juventud, el nombre de cargo, vamos a hacer dinámicas para poder ofrecer a los jóvenes en la ciudadanía, y, ¿por qué no? para la sociedad, sin importar la edad, nos enfocamos a la juventud, porque es el área donde ahora sí nos distinguimos, vamos a hacer algunos talleres, los talleres estamos llevando a las escuelas, los talleres donde se los vamos a orientar a los jóvenes y a los adolescentes, y, pues, ya, por los medios de comunicación, como el doctor César, con los medios de comunicación, los vamos a estar canalizando a la juventud. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuántas, y cómo hay los años de...? Habíamos pretendido ser 500, pero, como se comentaba, el propio, lo ideal es ser 1000 por los costos, ya que, ya que, tienen frutos de la nutria y los frutos de la nutria, y los frutos de la nutria, doble, o sea, son 1000 por de la nutria. Y los frutos de esta nutria se ponen los naturales en los empresarios. Así es. ¿A vosotros los han visitado? ¿No los quieren cambiar a cambiar las empresas que vienen a la nutria? Ah, sí. Ya es la respuesta. Este nada más es el diseño para que puedan aproximadamente cómo va a quedar. Falta que los visitemos y no nos va a jugar a visitar. Anteriormente, la cajeta contaba, que era la cajeta sobre el cómen, contaba con algunos problemitas legales, ya que algunas veces los comerciantes no, porque nos daban el descuento del 15, 20, 30% en temporada a nada. Y llegaban los hombres con la tarjeta y decían, oye, quiero el descuento que me está usando el Instituto de la Juventud. Ah, es que ya no lo tengo, solo se tiene cuatro meses, mismo menos. Entonces, eso es hasta contraproducente para la institución, ya que hace que dar más bien al instituto que a los comerciantes. Entonces, la manera en la cual vamos a llevar sería por un convenio entre el gobierno municipal y los comerciantes. Va a ser con sectores, el sector comercial, vamos a apoyarnos con el de Cámara Comercio, el empresarial también, con Parmes, vamos a estar ahí en platicando, y con algunos otros sectores que vemos de primera necesidad. de Cámara Comercio. Muchas gracias. ¿Usted cree que tiene algo en general? Sí, hay situaciones prácticas y también comentaba con Carlos qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Nosotros tenemos una cuenta proyecto que nos permite apoyar a todas las áreas con el tema de administración, pero lleva un candado en este caso que son los convenios legales que autorice Sindicatura. Es decir, yo no puedo estafar que jamás me manden institucional si no es que hay un convenio previo. Ya con ese convenio trabajamos en el diseño y desarrollamos el producto. Otra cuestión que le comentaba a Carlos es que tenemos que cuidar porque esto cualquiera lo puede reproducir, entonces tiene que llevar siempre en medidas de seguridad, lo que puede aumentar el costo de inversión, pero sí, como ya implica dinero para el comerciante, no podemos decir que voy a hacer mil de ellas y que le resulten dos mil cupones, eso es imposible, entonces necesitamos desarrollar todavía más el producto. La sugerencia de cambiar de 500 a mil es que realmente lo colocaron la imprenta, es hacer la plata y todo va a troquelar el troquero, entonces bueno, si ya se hace la inversión pues de una vez hagamos un tiraje considerado y le sea útil a lo largo de toda la administración, esa es la cuestión que estamos cuidando, también debe ser de un terminado durado, un terminado barrizado, que no sabemos los chicos cuánto quieran utilizar y su humor, si es de inmediato, si lo van a hacer en seis meses o en un año, y que donde lo tengan pues esté en buenas condiciones. es parte de un producto de desarrollo del instituto y nosotros solamente somos un facilitador y cualquier situación que viese lo conocemos a Dios muchísimo. Gracias. ¿Va a haber alguna convocatoria o más visita para los todos ya que tomamos los términos de la cultura que nos va a decir de alguna manera lo que vamos a hacer por decir que proponer a los ciudadanos ya se estarán llegando hasta el resto como un tesoro. ¿Alguien más? Para mí lo único que me hace un poquito de arriba es la edad desde 13 a 29 de 29 a alguien de 29 años porque ya yo diría que el candadito que pudiéramos poner ahí también a la hora de las rejas es mínimo que están estudiando también que ya de 29 años que esté claro que diría como que se me hace mucha verdad hasta los 29 años como para darle un apoyo a mi niñito de 29 años que se me hace y a mi niñito que se me hace muy buena muchas gracias muchas gracias aquí vamos a hacer un sistema de salud entonces cuando es el Instituto de la Universidad es un margen de edad pero se crece en el primer margen de edad y eso está regalado entonces un sistema de salud también no puede ser porque hay menos salud es como si eran pobres todos de aventura todos de aventura así bien así que muchísimas gracias les pido de las que nos vamos a estar en la parte de la parte se acuerdan pasamos a hacer un segundo punto número 5 7 a las 10 con 57 minutos del día el primero de marzo vamos a terminar la sesión oficial de la comisión de la comisión la sesión oficial de la comisión de la participación ciudadana muchas gracias a todos que se encuentran gracias gracias y continuamos